Hace 30 años surgió la idea de crear una sociedad que se encargaría de revitalizar el Bilbao Metropolitano. Es Bilbao Metropolitano 30. Ahí están viendo algunas de las personas que comenzaron esta andadura y que a día de hoy siguen dirigiendo la sociedad. Hemos querido hacer un balance con ellos de estas tres décadas y hablar sobre todo del futuro. El Bilbao Metropolitano tiene que seguir avanzando. Necesita ideas y sobre todo que esas ideas vengan de todas partes. De instituciones, de sectores dedicados a la economía y por supuesto también de los ciudadanos. Han visto en imágenes a José Antonio Garrido. Es el responsable de Bilbao Metropolitano 30. Lo ha sido desde el principio el mejor que nadie. Nos habla de estos 30 años. Y han sido 30 años en donde un equipo de personas que prácticamente es el mismo, porque nosotros dependemos de nuestros socios, que son 140 socios públicos y privados. Y en ese sentido el orgullo que yo tengo es que estuve en el principio y estoy ahora en el final, por lo menos para mí, porque ya por edad, aunque esto lo hago yo también sin ánimo de lucro. Porque en el año 91 Bilbao estaba oscuro en el ánimo, en el cielo estaba como está hoy, pero salimos. Y en el año 2000 ya hicimos una reflexión estratégica cuyo título era Traiga sus proyectos a Bilbao. Bilbao es la ciudad donde sus proyectos se pueden hacer realidad. El zorrozaur está una parte, pero lo más importante es que la ciudadanía vea que todas las plataformas políticas, empresariales, etcétera, etcétera, funcionen con un denominador común que sea este proyecto, que tiene que definir la visión, es decir, el objetivo a largo plazo, la misión, que es decir, para qué estamos aquí, los valores, qué valores tenemos. Nosotros en Bilbao Metrópolis 30 apuntamos por unos valores que se definen con el icono de hípica, sin H. Innovación, profesionalidad, comunidad, identidad y apertura. Tú puedes ir por ahí, ver metro en Londres, ver metro y todas las paredes pintadas, a que ha tenido un director general el primer y lo tendrá ahora seguro, que se ha preocupado de ese mantenimiento. El mantenimiento es muy importante en obras que tienen que durar tiempo. Lo digo yo que vengo del sector eléctrico en donde las obras son a largo plazo, las grandes centrales hidráulicas, etcétera.